Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les saludo a Lure. El día de hoy les quiero compartir esta pequeña compra que hice en la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el día de hoy que es 3 de febrero y se van a terminar el día 9 de febrero. Esta semana nuevamente tenemos muy buenas ofertas en CVS. Espero les vaya muy bien en sus compras. Yo esta compra la hice en una sola transacción, pero les voy a estar explicando cada una de las ofertas para que ustedes sepan qué cupones fueron los que estuve utilizando para que ustedes chequen los suyos si les interesa hacer alguno de estos especiales. La primera oferta es la de los paquetitos de jabón de Irish Spring, que son estos que tengo en la parte de enfrente. Son de esta manera, son los paquetitos de 3 barras de jabón. Estos esta semana están en la oferta de compras 4 paquetes y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de 4 veces por tarjeta. Yo aquí hice solamente una vez la oferta, compré 4 paquetes. Para estos productos no tenemos cupones manufactureros y el precio es de 4 por 10 dólares. Aquí para esta oferta yo incluí un cupón de la máquina roja. Ese cupón era de 2 de descuento si gastaba 8 en body wash o barras de jabón. Ese cupón me lo dio la máquina roja la semana pasada a partir del 27 de enero. Y aquí mi compra quedó de la siguiente manera. En estos 4 paquetes se me hizo un total de 10 dólares menos 2 del cupón de la máquina roja. Se me hizo un total a pagar de 8 dólares y me regresaron un ECB de 5. Después del ECB me quedan por 3 dólares. Si lo divido entre los 4 paquetes me queda cada uno por 75 centavos, que no es un mal precio. Cada paquetito trae 3 barras de jabón. Pero si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja que sea de más alto valor, entonces esta oferta les puede quedar mucho mejor. También si ustedes desean en esta misma oferta están incluidos los jaboncitos para las manos del Sof Sof. Entonces si gustan pueden combinar esta oferta o la pueden hacer comprando solamente los frascos que son de jabón. Entonces ya es decisión de ustedes cómo quieran hacer esta oferta. La siguiente oferta es la de los cosméticos de Physician Formula. Esta semana esos cosméticos están en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 10 dólares. Esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta yo compré una fundación. La fundación que compré es de esta manera. Es esta. Esta fundación está por el precio de 16 dólares con 79 centavos. Para esta fundación yo usé un cupón de la máquina roja que me dio la semana pasada. Ese cupón era de 12 descuentos y gastaba 12 en cosméticos. Aparte de eso incluí otro cupón de 3 de descuento en la compra de una. Ese cupón es manufacturero y lo trae pegado aquí al producto. Espero pues ustedes también la puedan encontrar con ese cupón pegado. Entonces aquí para esta oferta estuve usando el cupón manufacturero y también el cupón de la máquina roja. Y mi compra aquí quedó de la siguiente manera. Está por 16.79 menos 2 del cupón de la máquina roja. Mi cuenta bajó a 14.79 menos 3 del cupón manufacturero. Pagué 11.79 y me regresaron un ECB de 10 dólares. Después del ECB me quedó esta fundación por un dólar con 79 centavos que es muy buen precio. Si ustedes desean comprarla y solamente tienen el cupón de la máquina roja entonces esta fundación les queda por 4.79 que sigue siendo un buen precio. Pero recuerden checar ya que traen un cupón pegado de 3 dólares y el cupón lo traen pegado aquí en lo que es la tapadera en la parte de enfrente. La siguiente oferta que realicé fue la de los cosméticos de Coverger. Estos cosméticos esta semana están en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 5 dólares. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta yo compré dos paquetes de delineadores que son estos que tengo aquí. Son de esta manera. Esos paquetes de delineadores están por el precio de 4.99 en el CVS donde yo voy. Compré dos paquetes y usé dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de 1. Ese cupón ustedes lo encuentran en el Smart Source del 27 de enero. Y aquí mi compra quedó de la siguiente manera. Está por 4.99 cada uno. En los 12 me hizo un total a pagar de 9.98 menos 4 de los dos cupones. Pagué 5.98 y me regresaron un ECB de 5 dólares. Después del ECB me quedan por 98 centavos y lo divido entre los dos. Me quedó cada uno por 49 centavos que es un buen precio para este producto. Y si en sus CVS están más económicos entonces esta oferta les puede quedar mucho mejor. La siguiente oferta que realicé fue la de los shampoo de Whole Blends que son estos dos que tengo aquí. Compré este que es de color amarillo, este es de miel y compré el otro que es de, dice que trae, está enriquecido con leche de arroz. Entonces quise intentar comprar estos dos shampoo. Estos están a 2 por 7 dólares y están en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 2 dólares. Esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta no tenemos cupón manufacturero, pero la máquina roja nos está dando un cupón de 3 de descuento en la compra de 2. Este cupón se lo está dando a todas las personas. Recuerden escanear su tarjetita. Y aquí mi compra quedó de la siguiente manera. En los 12 me hizo un total de 7 dólares menos 3 del cupón de la máquina roja. Pagué 4 dólares y me dieron un ECB de 2. Después del ECB me quedan por 2 dólares y lo divido entre los dos. Me queda por un dólar cada uno que es muy buen precio para este shampoo. Y la siguiente oferta que realicé fue la de los shampoo Fructis que son estos que tengo en la parte de atrás de color verde. Estos shampoo esta semana están en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 2 dólares. Esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta. El precio de estos shampoo es de 2 por 7 dólares. Aquí para esta oferta yo compré esos dos y usé un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2. Ese cupón ustedes lo encuentran en el RetailMeNot del 27 de enero. Y también usé un cupón de la máquina roja. Ese cupón era de 1 de descuento en la compra de 2. Ese cupón lo dio la máquina roja a partir del 27 de enero. Se lo estuvo dando a todas las personas. Yo no lo utilicé ya que lo quería usar para esta semana que nos están quedando pues gratis usando ese cupón. Y aquí la compra quedó de la siguiente manera. En los dos Fructis se me hace un total de 7 dólares menos uno del cupón de la máquina roja. Mi cuenta bajó a 6 dólares menos 4 del cupón manufacturero. Pagué 2 dólares y me regresaron un ECB de 2 haciendo estos dos shampoo completamente gratis. Entonces es una muy buena oferta. Si ustedes no tienen el cupón de la máquina roja entonces les queda por 50 centavos cada uno. Y por último realicé la oferta de los shampoo de Head & Shoulders. Estos shampoo esta semana están en la oferta de compras 3 y te van a dar un ECB de 2 dólares. O si compras 4 te van a dar un ECB de 5. Aquí nos conviene más comprando los 4 shampoo. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. El precio es de 2 por 12 dólares. Aquí para esta oferta compré los 4 y usé dos cupones manufactureros de 5 de descuento en la compra de 2. Este cupón ustedes lo encuentran en el P&G del 27 de enero. También aquí para esta oferta usé un cupón de la máquina roja. Ese cupón era de 4 de descuento si gastaba 18 en shampoo y me lo dio la máquina roja a partir del 27 de enero. También incluí otro cupón de la máquina roja que me dio esta semana. Ese cupón era de 3 de descuento si gastaba 9 dólares en Head & Shoulders. Y mi compra quedó de la siguiente manera. En estos 4 shampoos se me hizo un total de 24 dólares. Menos 4 de la máquina roja. Del cupón de la máquina roja mi cuenta bajó a 20 dólares. Menos 3 del cupón de la máquina roja si gastaba 9 en Head & Shoulders. Se me hizo un total a pagar de 17 dólares. Menos 10 de los dos cupones manufactureros. Pagué 7 dólares y me regresaron un ECB de 5. Después del ECB me quedan por 2 dólares y lo divido entre los 4. Me queda cada uno por 25 centavos que para hacer Head & Shoulders es muy buen precio. Yo aquí en estas ofertas me fue muy bien. Solamente tuve problemas con un cupón de la máquina roja y fue el cupón de 3 de descuento si gastaba 9 en Head & Shoulders. El sistema lo estaba rechazando. Entonces aquí el cajero lo revisó y me lo puso manual. Pero el sistema no lo estaba aceptando. No sé en realidad por qué si era de 3 dólares de descuento si gastaba 9 en Head & Shoulders. Entonces si ustedes tienen ese cupón y lo quieren usar pues tal vez puedan tener este mismo problema o quizás pase automáticamente. Yo aquí pues les comento solamente lo que me pasó que ese cupón no quería escanear bien. Lo tuvieron que poner manual después de checarlo que si fuera para los productos. De ahí en más pues todos los cupones pasaron muy bien y también esta oferta de las barritas estas de jabón pues me animé a hacerlas porque yo aquí en estos productos como la mayoría califican para el club de belleza. Entonces me van a estar regresando aproximadamente quizás los 3 dólares porque completé más de 30 dólares haciendo pues estas barritas mucho más económicas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero sea de ayuda para ustedes y también si son nuevos visitando este canal los invito a suscribirse, a que activen la campanita de las notificaciones para que cada que yo suba un vídeo nuevo ustedes lo puedan ver al momento de que lo subí. Hasta luego.